Siempre que tomo, me da por llamarte A como de lugar, tu voz quiero escuchar Sé que como chingo, pero te extraño un chingo Y que suene la cumbia, papá Radio Cumbia Tanto que he llorado, ya hice un diluvio Tu llamero es junio, por si no te acuerdas Fue cuando a mi amor le cortaste la puerta En estas fechas estaba enfiernado contigo Tus besos en el cuello lo hacían todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío ¿Por qué no vuelves? Te extraño a hacértelo en el carrón Te llevo esperando 900 cigarros Las estrellas no se miran igual Si no estoy en tus brazos En estas fechas estaba enfiernado contigo Tus besos en el cuello lo hacían todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío ¿Por qué no vuelves? ¿Por qué no vuelves? Te extraño a hacértelo en el carrón Te llevo esperando 900 cigarros Las estrellas no se miran igual Si no estoy en tus brazos En estas fechas estaba enfiernado contigo Tus besos en el cuello lo hacían todo más lindo Y hoy estoy como este vaso vacío ¿Por qué no vuelves? Te extraño a hacértelo en el carrón Te llevo esperando 900 cigarros Las estrellas no se miran igual Si no estoy en tus brazos Radio Cumbia 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 Radio Cumbia